¿Dónde explota el globo? ¿Dónde quema la papa realmente? Pero ya es momento de entregarle. La olla está ahí. Vamos a arrancar contigo, Melissa. Así que, chicas, cuando ustedes decidan... ¿Con qué pista arrancamos? ¿Cuál sería el objeto? Adelante, por favor, en pantalla. 3, 2, 1. Pensar rápido porque... Monstruos. 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 Ok, monstruos, Melissa. ¡Meternito! ¡Meternito! Muy bien. ¡Lomito de pollo! ¡Melícula que viste! ¡La Casa Fantasma! ¡La Casa Fantasma! Muy bien, correcto. Monstruos. Monstruos, menos tu marido. ¡Zombies! ¡Bien! ¡Correcto! ¡La Llorona! ¡La Llorona, correcto! ¿Qué? ¡Alto viejo! ¡Mi ex! ¡Ese! No, 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 tu ex no es... ¡Ese! 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 ¡Un pájaro! ¡Los pájaros! ¡Los pájaros! ¡Ese! ¡El pájaro campana! ¡Ese! ¡Qué pájaro! ¡Qué ve el pájaro! ¡El pájaro del monte! ¡Qué rosa señora! Me parece que quema la papa. Yo me alejo por la duda. Puede ser el pájaro. Milagro, Milagro, vení un poco acá. ¿A dónde es lo que te vas? ¿El pájaro? ¿El cuervo? No, el... ¿El pájaro? Espanta palabra. Espanta palabra. Ah, el espanta pájaro. Igualmente es un espanta pájaro, no es un monstruo. Yo decía pájaro y yo decía... Bueno, Milagro, gracias por venir. Después te podés quedar porque hay otro jueguito que querés sumar. Bueno, bien, continuamos con Melisa, Evelyn y Carmen. Vamos a ver cuál es la pista ahora de qué se trata esta nueva olla de las papas quema. A ver, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. ¿De qué se trata? Géneros musicales. ¿Van bien ato? Correcto. Cumbia. Correcto. Romántico. Correcto. Bien ato. ¿Ya se dijo? Cumbia. ¿Ya se dijo? Hip Hop. Hip Hop. Correcto. Ay, ay, ay. ¿Combia de rock? Correcto, rock. La boca. Correcto. Hola, amigo. Dale, hay tantos géneros, faltan muchos. Vamos, dale, dale, Carmen. Vamos, dale, dale, dale. Ya digo. Dos, dos, dos. Eh... ¡Uh! Vamos. Vamos. Vamos, dale. ¿Por qué me dijo ya? No, hay otra clase de... ¿Qué fue el clima? ¿De inglés? ¿De inglés? ¿De inglés? ¿De inglés? Oye, Carmen Te he perdido la cadenita Ay, ay, ay Me parece que explota esta papa En las manos de Carmen Ya se dijo, lo dijiste vos Carmen También Carmen, me estás repitiendo Siete veces las mismas No sé No sé, no puede ser Bueno, ahí estamos Creo que, ay, ay, ay Nos alejamos por la duda Está quemando, está quemando Jenny, qué bomba Todos apartaron Brasilera, sí Trap, trap, trap Dice trap, trap, trap Acá fuimos Te dimos oportunidad y todo, Carmen Dale, Wilson Funky 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 Correcto Ay Sertanella 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 Definitivamente Carmen Samba Samba, correcto Mamba Brasilero Brasilero Ya se dijo Sí, se dijo Brasilero Portugués Es así Bachata 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 Bachata, ok Ese así No tiene agujero No tiene agujero Electrónico Electrónica, ya, ya, ya Tango, tango, correcto Bal Bal, está bien Tamba ya se dijo Balada Balada ya se dijo Electrónica Cortame, cortame, cortame Acá hay una fuga Hay una fuga Ahí está, ahí explotó Sí ¿Viste? ¿Por qué? 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 Bueno, vamos a cambiar Yo me eliminé Con razón Dile a ver ¿Qué es lo que pasa? Voy a probar un ratito Sí, vamos a ver Si tiene o no ¿Pone un poco Wilson? Dios mío, de todo ya Pero en serio Ya me parecía Este está bien Bueno, ya me parecía No, espera, espera Yo no puedo Bueno, seguimos Pero con otra consigna ¿Ok? Cambiamos de consigna No quedó mal nada tampoco Siguen de igual a igual Esto está parejito Y empatado para las tres Así que vamos Pensar rápido La siguiente es Princesa de Disney Fiona Correcto Princesa Ana Princesa Ana, bien Rapunzel Rapunzel ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Mucho hay ¿Cómo piensa ella? Dale, doña Carmen Carmen, ¿este no tiene agujero? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué dijo? No, todavía No, dijo Rapunzel Que es la misma No, no, todavía No, no, perdón Rapunzel es Está bien Elsa Blanca Nieve Elsa sería Blanca Nieve, correcto Elsa tiene una mía también Ay, doña Carmen Vamos a abordar No me Ah Últimamente, doña Carmen Vos Ya eras nomás Ya, ya yo Ya eras nomás La designada Era Carmen Bueno, gracias Carmen Saludos, saludos a la familia Nos quedamos con ellas Están Evelyn Y también Felisa Vamos a ver quién de las dos Se lleva la platita Tenemos cuánto 200 mil guaraníes 200 mil guaraníes Para sumar al siguiente juego Así que bueno Se pueden llevar más Pero esta es la primera prueba Así que Vamos a ver Pensar rápido ¿Cuál es la palabra? La consigna Se viene Se viene Se viene Pensamos rápido Uno Pensamos rápido Y se viene Maquillaje Rimmel Labial Base Rubor Correcto Rubor Estaña potiza Lineador Lente de contacto Lente de maquillaje No, no, no Es un maquillaje Sombra Sombra Réa y tica Lápiz de ojo Lineador ¿Qué pasó? Yo y el delineador O sea, que hay que ver A ver, mate mi ignorancia Pero el delineador Es el lápiz de ojo Lineador es el lápiz de ojo Para abajo ¿Qué pasó? El delineador Uno y el lápiz de ojo O sea, pero pueden ser dos distintos Sí, sí, porque el delineador Estás arriba Evelyn respondió correctamente Yo también Sí, pero ella ya había dicho delineador Puede ser Sí, ella había dicho delineador Entonces, Melissa, gracias Gracias, gracias por participar Igual te quedas, Melissa Para jugar Siguiente juego Ella está muy animada Evelyn Ganaste esta primera prueba A seguir sumando Gracias Evelyn Las papas quemaron por aquí Y por ahí